Hola y bienvenidos a un nuevo tutorial, a un nuevo vídeo en el canal, esta vez es en colaboración con Crea Bea, que me mandaron esta colección de papeles de otoño de la marca Toga, son 6 modelos, que los voy a enseñar para que veáis que cosa más bonita, este con las hojitas, en los tonos azules, burdeos, marrón, amarillo, precioso. Y por detrás las tarjetas, vienen 4 grandes y 4 chiquititas, luego está esta de las hojas con las bellotas y las setitas, que le dice hola al otoño, esta también es súper bonita, los colores me encantan, por eso escogí esta colección. Las rayitas y más motivos en chiquitito, esta con las calabazas, las hojitas de trigo, de cebada, de calabazas de otras formas, con otros colores, precioso. Y esta por detrás con estas hojas y de fondo unos topitos en un azul verdoso súper bonito. Luego esta que imita la madera, ¿veis? ¿Veis? Súper bonita y por detrás los lunares, me encanta. Y esta de aquí con el bambi y el pajarito y unas rayitas de fondo así en color beige. Y aquí otra vez hojitas y motivos de otoño, como bien es la colección. Estas les... tengo dos, porque como solo vienen seis hojas, pues tengo dos paquetes. Luego también estos de basil, texturizados en color calabaza, en color crema, perdón en color beige, un amarillo clarito, en color crema, en verde y marrón chocolate. Vamos, unos colores que le van que ni pintado. Por eso también los escogí. Y también tengo esta troqueladora, que el motivo me parecía ideal para el proyecto. Oye, que tiene formitas de hojas. Así. Ya la abro, que tenía muchísimas ganas ya de abrirla y muchísimas ganas de estrenarla. ¿Veis? Una monería con estos motivos. Así que nada, vamos a comenzar el tutorial. Lo primero que voy a empezar es a cortar las hojas de la base, que son estas. Y voy a utilizar también una en color craft. Claro, no puede faltar. Bueno, va a ser un álbum, bueno, ya lo habréis visto en las fotos, es un álbum desestructurado con WeRow. Lo primero que voy a hacer es quitarle la marquita del basil, donde viene el código de marras. Y las voy a cortar, esta la voy a cortar a 18 de largo. Esta por un lado es texturizada, esta cartulina, y por el otro viene lisa. ¿Veis? A continuación lo que voy a hacer es pegarla a 17. Para marcarla así. La verde, grande, va a ir así. Luego, como sabéis, tenemos otra más chiquita, bueno, del trozo que nos ha quedado. Este le voy a hacer exactamente igual, marcado a 17. De tal manera que nos van a ir quedando una que nos mide de largo 18 y otra que nos mide de largo 13. Ya, 13 y medio. ¿Vale? Bueno, pues este juego lo voy a hacer con los cuatro colores que me quedan. Venga, vamos a hacerlo. Venga, vamos a hacerlo. Bueno, ya tengo cortadas, entintadas y troqueladas las hojitas, es lo único que le he hecho, no lo he puesto porque es solo entintar y troquelar, no todas, he troquelado algunas, esto es una prueba que le he hecho y ya las tengo todas, ahora lo que voy a hacer es cortar, ya sabéis, medio centímetro más pequeño que lo que nos mide la hoja, con los papeles de decoración y las voy a decorar todas, 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 me voy a reservar para la portada esta, vale, la portada va a ser con este, así que este ya me le pongo a un ladito y con todos los demás voy a decorarles las hojas, venga, pues vamos a ello. ¡Suscríbete al canal! Bueno, ya los tengo todos pegaditos por delante y por detrás y ahora lo que voy a hacer es lo mismo pero con los chiquititos que tenemos aquí. Entonces, de todos los que he cortado me sobran estos trozos que justamente van a ser las medidas, o sea que me va a dar, no justamente son las medidas, pero me va a dar para estos recuadritos de aquí, así que todo perfecto. Vamos a cortarlos también menos de lo que es la cartulina y vamos a hacer exactamente lo mismo que con los grandes, con las solapitas chiquititas. Con esta, perdón, y con esta, porque nos va a dar para cada una de estas, nos da para una pequeña y una grande, una pequeña y una grande. Así que las voy a cortar todas, las voy a entintar y ahora mismo vuelvo. Venga, vamos a hacerlo. Ya tendría las tarjetitas, bueno, las tarjetitas, las hojitas más pequeñas con sus tarjetas. Y esta, como una de las hojas cuando le das la vuelta es la que viene en los tarjetones, pues le he puesto la tarjeta. Así que ya tendríamos todas, las grandes y las pequeñas. Nos falta por aquí, lo sé. Lo único que hay que hacer ahora con el otro pack de papeles, lo único que voy a hacer es hacer lo mismo, cortarlas a medida, entintarlas, pero bueno, eso ya lo habréis visto al principio del vídeo, que enseñó el proyecto y entonces veis todos los detalles. Bueno, ya tengo totalmente, bueno, totalmente que ya he agotado los papeles que me quedan aquí un poquito, pero luego ya veréis, o ya habréis visto para qué los he utilizado al final. Ya lo tengo todo, 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 todavía no las tengo ordenadas, porque todavía no las voy a poner en la máquina. Dos cartones de 17,5 x 18,5 y lo que voy a hacer es forrarlos. Y como os he dicho, voy a elegir esta parte que me ha gustado de, así, imitando a la madera, para la portada y la contraportada. Por eso me he reservado las dos hojitas. Una cogeré la parte de abajo y la otra, bueno, eso ya lo habréis visto. Así que nada, a cortarlo al ras y a entintarlo y a meterle craft por detrás, como ya habréis visto. Eso es lo siguiente que voy a hacer, venga, vamos a ello. Bueno, pues ya tengo forradas las dos tapas. Estaba grabando el tutorial ayer y me corté, así que tengo este dedo, que además es uno de los que más utilizo con una buena rajita y tengo que quitar la cinta con la izquierda y, bueno, me cuesta un poquito más, pero ya las tengo forraditas. Les he puesto papel craft por detrás y por la parte de delante, como os dije, pues con la maderita esta tan mona. Así que ya tendríamos todo lo que es la estructura del álbum. Ahora lo que voy a hacer es entintar los bordes y ponerle el cierre que va a llevar. Entonces lo voy a entintar todo bien y cuando lo termine de entintar, pues vamos a hacer el cierre. Gracias. Gracias. Bueno, es que me cuesta muchísimo más hasta coger el... porque me duele. Me duele el dedo, pero vamos que no es grave. Lo único que, claro, pues no estás igual de cómoda entintando ni toda la presión que hago con este dedo para cortar ni nada. Pero bueno, menos mal que me ha pasado ya después de creativa, pero para que veáis que con un simple papel de craft este es tan gordo que me rajó la yema, pero no sabéis de qué manera. A lo mejor en el proyecto hay hasta alguna manchita porque es que me empezó a sangrar, que no verás. Bueno, pues vamos a... a hacerle el cierre. Para hacerle el cierre he elegido este brad que le voy a poner aquí que va a ir enganchado con esta gomita que le voy a poner en la parte de atrás. ¿Vale? Entonces ha quedado un poquito... un momentito. Voy a pasarle un trapito. Que se me ha quedado muy empapado. ¡Ay! Pues lo que voy a hacer es la mitad, buscarle la mitad, el medio. Que lo voy a poner como a nueve. Nueve. A nueve con... Con dos. Así. Como aquí. Y luego de aquí no le voy a poner muy lejos, a uno y medio, porque... si no, no me va a alcanzar la gomita. ¿Vale? Y luego la forma de poner la gomita atrás... Esperad que lo ponga en la medida que es. Y este boca abajo. Eso es. Pues busco el nueve con dos. Que es aquí. Y... Le voy a poner en ocho con dos. Y diez con dos. Ahí es donde vais. Y de aquí, pues exactamente igual. A un centímetro y medio. A ver cómo le hago el agujerito. Bueno, así. Le vamos a poner... Los ojales. A ver... Que se me queda enganchado ahí. Pero buenos. ¿Qué pasa aquí? Voy a coger el punto. Hombre. Ahora. Me está fallando más esta ya, la pobrecita. Está un poquito, ¿eh? Machacadita. Y aquí. ¡Hala! Fuera el cartón. De aquí, que si no, luego no veo nada. No me digáis que nos pasa esto. ¿A que sí? Bueno. Vamos a hacer este de aquí. Esto es de aquí. Y este de aquí. Si no tuvierais esta, ya sabéis que con el punzón, perfectamente. ¿Vale? ¿Vale? Y ahora. Le vamos a poner... Le vamos a poner... Le voy a poner en doradito. Y este va a poner... Y este va a ser para el brad. A ver si tengo uno más pequeñito, uno más chatito. Este es este mismo, que se ve menos con la goma. Esto es un truco que he aprendido que no es mío, ¿eh? Ya os lo digo. Creo que es de... De hace muchos años, de... Pues no sé si es de... De lena roche. No lo sé. Es para ponerle el... La gomita. Si le pongo esto así... Es que este es un poquito... Voy a ponerlo más chatito. Si le ponéis un ojal al brad, pues no tenéis el problema de que la goma no enganche. Yo lo voy a bajar un poquito, porque es muy alto. ¡Anda! ¿Dónde ha sido? ¡Sinvergüenza! No me lo puedo creer. A ver. Bueno, pues nada. Lo que estoy haciendo es bajarle un poquito, porque es muy alto. ¿Vale? Entonces, lo aplasto un poquito con la corpada ahí. Y me lo dejo más chatito. Ahí. Y ahora se lo voy a poner al brad. Y le voy a poner la cinta, porque luego aquí vamos a poner un bolsillito para todas las tarjetas que vienen en la colección. Y así no nos molesta a la hora de meterlas. ¿Vale? El brad ya está. Entonces, ¿qué le dejas? Un huequecito para que entre la goma. No se queda pegadito... Ahí. Opa, cuando aprieto. Si estoy un poco torpe, ya lo sé. Es que tontería, ¿eh? Lo que hace un dedo. O sea, nada. Un dedo no, por Dios. Un dedo no. Una rajita en la yema del dedo. Pero bueno. Aquí... Hay que decirlo todo, claro. Bueno, pues ahora sí que le vamos a poner este. Uno por aquí. Y otro por aquí. Y ahora lo que le voy a meter es la gomita esta de Tim Holt. Tan chula. ¿Vale? Para que luego nos cierre sin problema. Tal que así. Bueno. Pues lo que voy a hacer ahora va a ser los agujeritos. Claro, porque si no le hacemos los agujeritos. Voy a hacer los agujeros y a colocar el orden en el que quiero que vayan las hojitas. Y le voy a poner un wiggle de una pulgada en color cobre. Venga. Voy a hacérselo. Ya lo tendríamos montado. ¿Veis? Con el cierre. Qué chulo queda. Con todos los colores mezcladitos. Nos he puesto unidos. Y esto de aquí. Precioso. Ahora lo que vamos a montar. Pues yo como lo digo sola. Precioso todo. He puesto esta amarillita primero. Bueno, si ya lo habréis visto al principio. Pero ¿veis? Todos contrapeados. Los papeles divinos, 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 divinos. Ah, y otra cosa que lo tengo aquí guardado para que lo veáis. Y al hacerle los troqueles a las hojas, la troqueladora esta saca enteritas las hojitas. Pues para las que os guste hacer saca, a mí es que no me va mucho. Pero las que os guste, podéis coger estos restitos de hojitas que están de todos los colores y podéis hacerle un bolsillito. No sé, os lo digo porque se me ha ocurrido. Que es que salen enteritos, enteritos. Bueno, y con ese resto que nos ha quedado de aquí, lo que voy a hacer es medir. Para hacerle un bolsillo y así ya de paso pues tapamos esto tan horrible que no lo vamos a dejar así. Y aquí es donde vamos a meter las tarjetitas. Así que le voy a marcar aquí, que es al ras. Y aquí. Voy a cortarlo, voy a entintarlo y voy a cortarme también todas las tarjetitas. También, también, también. Tengo esta tela de esparto que es adhesiva. La voy a meter en la B-Shot que tengo un troquel de corazones y me voy a troquelar unas cuantas cositas. Creo que voy a troquelar el corazón grande para ponerlo aquí para decorar. Y también estas, estos que tengo guardados de navidad, que son tronquitos, láminas de tronquitos partidos. También los voy a poner de decoración. Así que voy a preparar todo eso y voy a preparar la pistola de silicona para poder pegarlo. Y unas cuantitas flores. ¿Vale? Ahora mismo volvemos. ¡Gracias! 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 Bueno, ya le he hecho el bolsillito y, como he podido, y es que no lo puedo coger bien. Pero todo esto va entintadito, como siempre. No lo puedo coger bien y me molesta bastante al coger el, y con el azul, das que soy malísima, con la izquierda. Así que, bueno, todas estas tarjetitas, ya sabéis, entintadas van a ir seguro. Luego aquí cortaré para poner fotografía. Aquí ya no, claro. Y en todas las que están, ya no hace falta que le corte nada para poner foto, porque va en blanquito y le va a quedar buenísima. En todas las que van en blanco, aquí también le va a quedar bien, porque es un verde muy chulo, y podemos seguir decorando. Solo me han quedado estos restitos de papel, de los dos paquetes. Estos restitos chiquititos. Con estos restitos chiquititos, pues a troquelar cositas y a ponerlas de decoración cuando pongamos nuestras fotografías. ¿Vale? Imaginaros, por ejemplo, este que ha quedado grande, pues se puede poner exactamente entero aquí. ¿Se puede poner? No, le voy a poner. A ver, voy a entintar. Hay que aprovechar bien todos los restos. Como no nos da para uno grande, pues este es el tamaño ideal, en este que nos ha quedado todavía sin poner nada, para... Y veo ser pegamento porque la cinta tampoco la puedo sacar. Madre mía, qué torpeso, y a que sí. Pero es que utilizo mucho ese dedo, yo no sé por qué. ¿O basta ser que tengas ahí una herida para que le quieras utilizar más? No lo sé. Así que le voy a poner pegamento. Y la vamos a poner aquí. Para la foto. Perfecto. Esta aquí se puede poner directamente. Esta es fenomenal. Aquí, a lo mejor, como tiene mucho dibujo, le puedo poner una... Cuando vaya a poner las fotos, las pondré en color craft. Yo os doy las ideas, ¿eh? Aquí, pues vamos a ver de estos restitos que nos han quedado, como os he dicho. Pues mirad, nos pega este, nos pega este. Le vamos a poner este. Así ya no nos quedan restitos. Y para que destaque. Pues igual. Le ponemos la cartulina aquí en naranja. Banderines de color, es algo que destaque, pero de color lisito. ¿Vale? Yo os digo que los papeles son una monada. Togas que tiene unos diseños preciosos. Os dejaré en la cajita de información la página de CreaVea. El lincaje. Para que vayáis directos porque tienen un montón de cositas. Aquí igual. Como es naranjita, se puede poner la foto perfectamente. Aquí también. Y esto de aquí, pues que no hace falta taparlo porque es un... Es un cierre como de carpetita y queda chulo. Luego a lo mejor aquí, pues... Se le puede poner también otro sobrecito, si queréis. Pero esto abulta muchísimo. Yo no lo pondría. Luego lo que podemos poner aquí, lo mismo troquel, otro corazón de rayas. Y lo decoro un poquito para que no quede cuando se me cure un poquito esto. Bueno, y ahora lo que voy a hacer a cámara rápida, como ya os he dicho, vamos a decorar. Bueno, ¿cómo queda el cierre? Todo muy chulo. El cartoncito lo entintaré más cuando pueda también, chicas. Perdonad, es que... Mira si hay hasta manchitas de sangre y todo. Qué desastre. Bueno, a lo que voy. Que luego, claro, dicen que es que hablo mucho, pero... Pues sí, hablo mucho. Pero me gusta explicaroslo todo. Voy a entintar también el corazón, como no. Voy a sacar la silicona y voy a sacar las flores. Y le voy a poner palitos de esto. Pero todo esto lo voy a poner a cámara rápida. Y lo vemos luego detenidamente. Venga, hasta ahora. ¡Gracias! 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 Bueno, y aquí está el resultado final. Le he puesto unos, como habéis visto, unos lacitos, los tronquitos que os he dicho. Estas florecitas que he encontrado que tienen los mismos tonos que las bolitas que vienen aquí del otoño. Tampoco le quería poner mucha flor de tela porque no es primavera, es otoño. Y bueno, con los tronquitos aquí, creo que ha quedado muy chulo. Y ya está. Y el resultado final es un diario de otoño. Un álbum... ¡Uy! No puedo quitar la goma con este. Es un álbum de otoño súper chulo y con una capacidad, como veis, enorme para poner fotos de todo nuestro otoño y parte del del año que viene. ¡Si cabe! Así que, bueno, pues, como siempre, que me ha encantado hacerlo. Que muchas gracias a CreaBea por haber contado conmigo para esta colaboración. Me encantan los papeles y la troqueladora. Aunque está un poquito durita, la tengo que meter más caña porque está muy nueva y me ha dejado la mano que no veas. Pero una chulada. Preciosos. Es muy sencillito, es muy sencillito de hacer, es una cosa... Es muy sencillito de hacer, perdón, pero muy laborioso porque hay que cortar mucho, mucho, mucho papel. Y, bueno, pues nada. Me falta decorarlo de aquí, pero ya sabéis que es cuando ya me ponga la manita mejor. Ya subiré fotitos a Instagram y a Facebook con... Si le he puesto... Que le voy a poner, claro. Algún adelanto más. Y alguna cosita más extra. Y espero que os haya gustado. Si es así, darle a like, suscribiros al canal. Y nos vemos en el siguiente tutorial. Muchas gracias, besitos, chao, hasta luego. Adiós. 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 ¡Gracias!